¿Cuántos problemas tuviste con tu hija por culpa de él? O sea, que mi hija se me ha estado escondiendo, porque tiene miedo y tiene pavor de ese señor, de Francisco, porque seguido me golpeaba y me masacraba. O sea, mire, se me tiró los pies. ¿Por qué ustedes las mujeres aguantan todas esas cosas? Es que me amenazaba, señorita. Me amenazaba. Me amenazaba y yo no tenía miedo por mis hijos y por mí. Muy bien. ¿Qué le pasó a tu hija en la espalda? Pues dice que como un accidente, que se me quemó. Pero yo sé que no lo sé. Mi hija no me quito decir nada, señorita. Muy bien. De espaldas con Estela. Vamos a conocer a su hija. Adelante. Laurita, mi vida cambió por completo. Tengo en mi cuerpo. Yo tengo mucha confianza en ti y yo no tengo miedo. Ella tiene mucha confianza en mí, con mucha gente a la que gracias a Dios he podido cambiarle la vida. Y a esta niña se la voy a cambiar definitivamente. Abrácele. Muy bien. No quiero mostrar nada porque creo que no se trata de mostrar lo que tienes ahí atrás, pero se trata de decir la verdad. ¿No? Tu mamá se metió con este desgraciado. ¿Tú siempre le tuviste miedo? Sí. ¿Qué cosas te hacía? Me amenazaba que yo no dijera nada. Muy bien. Tú tienes prácticamente toda la espalda de atrás quemada. Este hombre iba y te pedía que le sacaras donde escondía tu mamá el dinero, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó un día que no quisiste sacarle el dinero? Yo no le decía nada para que... ¿Qué te hizo? Para no escaparme agarró y me... ¿Por qué no le dijiste la verdad a tu mamá? Porque me dijo que se le nacía por mamá, la iba a matar. ¿Hace cuánto fue todo esto? Yo tenía 10 años. 10 años, ¿verdad? Muy bien, Estelita. Yo quiero que te quedas con ella, mi reina querida. Yo me voy a encargar de esto, ¿ok? Vas a estar bien. Muy bien. Una olla hirviendo. ¡Muy bien! Una olla hirviendo. Con un accidente, Laura. ¿Sabes qué? ¿Qué suceden? Con un accidente. ¿Te están hablando? A una niña la ha dejado con toda la espalda. ¿Qué pasa, licenciado? Por favor. Y necesito que mediten todos los casos de las denuncias que hemos hecho del Ministerio Público. ¿Qué pasa en este caso? Aquí hay lesiones, doctora. Las lesiones hasta 11 años de prisión les pueden dar a una persona que lesiona a alguien y que le deja una cicatriz que no se le va a quitar. No, le ha dejado una cicatriz que no se le va a quitar. Es una cicatriz de por vida. Yo quisiera, por favor, que se vaya usted con él de acá, ¿ok? Por favor, sáquelo de acá. ¡No se le ha dejado!